Bueno y así bienvenidos al siguiente video, ya les voy a presentar bien como ando Este es el vestido de mi cumpleaños que fue el año antepasado Porque el del año pasado fue largo, pero largo Ahora pues les voy a mostrar este Ahí lo tenía guardado, que también fue regalía de un suscriptor que me dijo Daisy Te compras un vestido, entonces como de ahí se obedece, verdad Así es de que este suscriptor pues, él sabe quien es La verdad pues yo agradezco mucho, verdad, que hay personas así, verdad Que a veces se acuerdan de uno también, las fechas especiales Como dicen ahí, verdad, a veces son pocas las fechas especiales Que todos los días son especiales, verdad, pero a veces nosotros lo que es El cumpleaños lo hacemos hace un día muy especial, verdad, porque es un día, un año más De que llegamos a este mundo, como dicen Miren, sabemos como llegamos, pero como nos vamos a ir, no sabemos Entonces, sé como dicen común y cualquiera como nace uno Pero como uno acaba, verdad, no se sabe Como uno viene a morir, entonces Pero como somos, dicen hoy estamos, mañana no, solo Dios sabe, verdad Vaya, entonces les voy a mostrar ahí, poco a poco, les voy a ir mostrando Ahí está, miren gente, este fue un vestido también ahí pues, gracias a este suscriptor Yo sé que si es de suscriptor del video, ellos van a decir, wow, todavía lo tenés Ahí lo tengo, cuido mucho, pues las cosas que, las cosas que a mí me regalan Pues yo las cuido muchísimo y ahí lo he tenido Y como siempre, miren, siempre me ha gustado así el color rosado Como les he dicho, he sido, pero una, una amante de los rosados Entonces, miren, este es mi vestido que yo estrené pues hace dos años Un 27 de febrero del año 2020 Este, miren, ahí pueden ver Esta es una cola así que el vestido tiene Ahí lo pueden ver, miren, qué bonito La verdad que, bien bonito Ahí me van a decir, pero por qué no lo sacan a mí Porque fíjense que, me queda, ya les voy a mostrar así bien así Aunque no me van a ver, pero es que miren hasta dónde me llega El ojo del pie, entonces, hay chiribiscos aquí, todo eso Entonces, por esos motivos, verdad, no lo puedo estar sacando tanto acá Porque si no, lo voy a venir fregando Entonces, para fiestas especiales así, pues yo con gusto lo llevo Imaginen, ahí pueden, la terrellita La verdad que muy emocionada, verdad, de este regalo ahí Y, bueno, por cierto Y, el del año pasado que yo les dije, no, hombre, si ese vestido es un Ya me lo han visto una vez que yo, yo hice un video con un arreglo de rosas ahí Que, que me habían enviado, verdad, lo hice con este vestido Entonces, pero esto sí me queda re largo Tiene que estar en mi casa ahí adentro Porque eso lo arrastro Pero la verdad, pues muy bonito Fue otro regalo también ahí, verdad Como les digo, a veces cuando uno menos espera Pues ahí, ahí está la bendición de Dios Ahí están los amigos, ahí, verdad Los que, yo sé de que muchos Me apoyan mucho así viendo los videos Pero algunos dicen, no, pues yo quiero apoyar a Daisy de esta manera Y, y si pueden y quieren, pues con mucho gusto Y estamos allá, o sea de que Ahí le está Daisy Luciano Su vestido, pues que fue El año, 2020 El año pasado dijo Que en este se casaría Pero eso ha sido mentira Y por eso llora la vida Ah, ya no me voy a casar Ya estoy casada, bien casada Bueno Venga, voy a sentar Si quiero No quiero molestar mi vestidito Entonces Los vamos a sentar Acá Va, ahí vamos Ahí están Miren pues que bonito La verdad me fascina el color Miren, las personas Me dicen Yo te la quiero regalar Pero tú te lo vas a ir a buscar Tú lo vas a elegir Qué color querés Entonces Y miren Qué casualidad Pues el color que fui a elegir Ahí pueden ver Ahí pueden ver La verdad que es muy bonito Donde se vea mejor Buscándole En donde se va a ver mejor Pero creo que Naila Miren pues hasta donde Hasta donde me llegué Lo arrastro Arrastro pero solo Solo la cola nomás Y ahí lo demás acá Pues el tallo del vestido Es Es aquí Corto este tallo Es que el vestido así Sin esta cola Sin esta cola Es así Miren Así fuera Entonces Esta cola es La que lo Agracea Como dicen El que le hace la gracia Está como cuando uno se peina Y empiezo yo a hacerme acá Pues Como dicen Depende como te arregles Así te vas a ver Pero a veces Habemos personas que Que piensan que si uno se arregla Es para Como Para coquetearle a otro Así La verdad No El arreglarse No se equivoquen Porque arreglarse Cualquiera puede arreglarse Cualquierita En que ya lo quiera Depende como lo quiera Eso es A vivir Con que intención Ustedes lo hagan Arreglarse Es otra cosa Pero de ahí pues Decidí ya Me gusta No le voy a decir Maquillarme Casi no me maquillo Solo Solo lápiz labial Como ustedes pueden ver Miren solo Es un poco No es mucho No se si lo ando regado Como comí algo ahí Entonces Es poquito No No me gusta el acceso A la pintura Verdad Porque No quiero Adaptarme a la pintura Porque yo sé De que A veces Habemos personas Que sin pintura Pensamos de que Nos vemos Y todo eso Y no Fíjense que no Y como dicen Miren Toda mujer Es bonita Como dicen Pero a veces No descubrimos Esa belleza Pensamos que la belleza Es Tener que Hacernos tantas cosas Yo sé de que no Porque miren La belleza Más grande Es Lo que tú Llevas dentro Lo que tú Reflejas Como dicen Como persona Como Como explicárselo Lo que tú Contagias Miren Hay unos dicen Daisy tiene una risa Contagiosa Encantadora Dicen Una Una mirada Dulce La verdad Que muchos Hay entonces Como dicen Uno se activa Con Sin menester Así Verdad Pero No estoy en contra De las que se tiendan Fíjense que Se ven bien Porque A ley Las que trabajan Así En En agencias Tienen que estar Bien presentables Yo sé de que Ellas A ley Tienen que hacer eso Porque es una presentación Ante mucho público Verdad Que se presentan Ahí en todo el día Al igual como Como tienen que ser Presentadas Así tiene que ser Lo amable Verdad Pero hay personas De que Son un poco Allí Pero esas personas Así Fíjense que Ligerito Las despiden ¿Por qué? Porque los requisitos Para entrar a un lugar Es eso Saber que va a tratar Con muchas personas Verdad Tiene que tratar bien A todo mundo Allí Entonces Tiene que Si uno No le gusta sonreír Pues ahí Le va a tocar Bueno Ahora ahí si no le costara Verdad Lastimosamente No logro llegar a eso Porque no tengo Todo ese estudio Pero En lo que es eso De sonreír Así Pues eso No me cuesta Ustedes bien lo saben Que para eso Si yo Con poquito Estoy ahí Pues ya Sonriendo Me encanta Esa Como dicen Esa Energía Positiva Esa actitud Esa alegría Yo Lo que yo siento Por dentro Pues yo lo reflejo Por fuera Según lo que uno Uno siente Verdad Si uno carga Amargura Por dentro Amargura Va a representar Por fuera También Porque si yo Anduviera amargada Todo así Verdad Como creen Que fuera Mi expresión Ante ustedes Mi cara Como fuera Todo así Yo sé Puede que Se sorprenderían No quisieran ver A Daisy Así Pero La verdad Pues Cada Cada video Que yo trato Ahí de llevarles Pues Lo hago ahí Pues Con mucho gusto De todo corazón Para todos ustedes Porque se han ganado El corazón De Daisy Y yo pues Me he ganado El corazón De muchos Ahí De muchos Seguidores Ahí Como dicen No es Un título Universitario Que te hace Ser grande Sino Es la humildad Es la sencillez Verdad Yo sé De que Hay muchas personas Verdad Que son grandes Por tener un título Se creen así Grandes Pero no Verdad Si no son humildes Pues Les falta mucho Porque A la par Tienen que llevar Las dos cosas Tanto título Como humildad Verdad También Entonces Lo que yo no tengo Es ese estudio Pero tengo Esa humildad Ante todos ustedes Que se han ganado El corazón Allí De Daisy Y yo pues Como les digo Me he ganado El corazón Allí De muchos Así de que Como les digo No hay palabras Para agradecer A todos Ustedes Mil gracias Ahí pues Como les digo A veces pues Digo yo Wow Cuantas personas Están acá Conmigo Apoyando Gracias Gracias Mi amor Miren Hasta Hasta La Alexita Me dice Que guapa Mami Daisy Pues si Fíjense Que yo Me mire Digo yo Cuantas personas No tenía Ni idea A cuantas personas Iba a cautivar Cuantas 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 personas Iban A gustar De los videos De Daisy Así pues Me quedo Sorprendida Cuando veo Todo eso Entonces No hombre No me queda Más que decirles Que gracias Ahí a todos Mil gracias Se les agradece De todo corazón Y esperando Ahí Pues me sigan Apoyando Siempre Hacer de que Muchos saludos Bendiciones Para todos Y nos vamos A ver En un próximo Video Cuídense Mucho Que Dios Los bendiga Nos vemos Adiós